La idea es eternamente nueva Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva Bailar, 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 bailar Bailar, 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 bailar Ir en el ritmo como una nube va en el viento No estar en, sino ser el movimiento Ir en el ritmo como una nube va en el viento No estar en, sino ser el movimiento Cerrar el juicio, cerrar los ojos Oír el clac con que se rompen los cerrojos Cerrar el juicio, cerrar los ojos Oír el clac con que se rompen los cerrojos Bailar, 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 bailar ¿Me guías tú o yo te guío? ¿Me guías tú o yo te guío? ¿Me guías tú o yo te guío? ¿Será que me guías tú o que yo te guío? Mi cuerpo es tuyo y el tuyo es mío Mi cuerpo es tuyo y el tuyo es mío Los dos bebiendo de un mismo aire El pulso latiendo y el muslo aprendiendo a leer en braille Bailar como creencia, como herencia, como juego Las sombras en el duro de la cueva girando alrededor del fuego La música bajó de los árboles y nos siguió por la llanura La música enseña, sueña, duele, dura Yacíamos música muchísimo antes de conocer la agricultura La idea es eternamente nueva Cae la noche y nos seguimos juntando a bailar en la cueva Bailar en la cueva Bailar en la cueva Bailar en la cueva Baila, 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 baila Bailar, baila, baila Me guías Bailar, 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 bailar Me guías Me guías ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!